Hola, mi nombre es Ricardo Figueroa. Este video es para sencillamente explicarle o enseñarle lo importante que es hacer tu negocio en línea. Ya que te da la libertad de tener más tiempo para tu familia. Y de verdad que es una bendición. Con DS Domination y el blog que tengo me atrae bastantes personas. Y gracias a Dios puedo gozar de estos momentos. Ahí como podrán ver atrás. Están mis nenes jugando el minigolf aquí en Washington. Un día precioso. Nosotros compartiendo este buen ratito. Señal un poquito alrededor. Y de eso se trata. De trabajar en línea, en internet. Ganando dinero trabajando desde casa. Para tener esta libertad. De poder compartir y hacer lo que uno quiere a la hora que sea y cuando quiere. No lo esperes más. Entra al equipo de DSD Hispano, THN. Donde tienes el soporte que necesitas y todos los instrumentos. Para sobresalir con DS Domination. Y si estás buscando también un blog. Tenemos un blog poderoso. El cual también atrae clientes día a día. Haciendo dinero por 24.7 por mi. Solamente con un mínimo de inversión de tiempo. Para hacer este video no más largo. Entra a DS Domination hoy. Aprovecha este tiempo. Y mira. Puedes gozar de estos días así. A la hora que quieras. Compartir con la familia que tú quieres. Y hacer lo que quieras en tu propio horario. Y ser tu propio jefe. Mi nombre es Ricardo Figueroa. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Y que de... Para adelante. Sí.